¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Yo quiero bailar contigo Apreta y te en el picón Que sientas el mar y la arena Apreta y te en el picón Que sientas el caribe que corre por mis venas Apreta y te en el picón Yo quiero bailar una noche y despertar contigo Apreta y te en el picón Apreta y te en el picón Apreta y te en el picón Suena el rey de roja, comienza la acción El chagua en la carima me pone la acción La cantita, el choque, el pase, el trevote Así que... Vacílala, vacílala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más En el picón, en el picón Tú y yo Apreta y te en el picón En el picón, en el picón Tú y yo Apreta y te en el picón La cantita, el choque, el pase, el trevote Así que... Vacílala, vacílala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más Yo quiero bailar contigo Apreta y te en el picón Que sientas el mar y la arena Apreta y te en el picón Que sientas el caribe que corre por mis venas Apreta y te en el picón Y yo quiero ver esa manito arriba Ven, champenero ¡Esa manito arriba! En el picón, en el picón Tú y yo Apreta y te en el picón En el picón, en el picón Tú y yo Apreta y te en el picón Vacílala, vacílala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más La camisa, el choque, el pache, el redor, el golpe. Así que bajalo, bajalo su pelo. Dale, 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 dale. ¡Sumo! ¡Sumo! En el pico, en el pico, tú y yo En el pico, en el pico, tú y yo Vacílala, vacílala, preméala De aquí pa' allá, de allá pa' allá Así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, preméala De aquí pa' allá, de allá pa' allá Así mami, me gusta más Vacílala, vacílala, vacílala El pico, en el pico, en el pico, en el pico Así que, ah, lo pico, lo pico, lo pico Primero que todo, quiero saludar a toda mi gente de Sabana Larga Decirle que Me vine con todas Hoy vengo a dejar todas mis canciones aquí Ustedes deciden ¿Qué? No 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 ... Gracias.